Hola, hoy queremos hablarte de uno de nuestros productos de belleza favoritos, la mascarilla purificante de Pharma 2.0. No puedes perderte el vídeo si tienes la piel mixta, grasa o con impurezas. Utilizando una mascarilla purificante con regularidad conseguirás normalizar la producción de grasa, reducir los brillos y la presencia de puntos negros e impurezas. En definitiva, que mejorarás el aspecto de la piel de tu rostro ya que quedará más uniforme, lisa y luminosa. Además, obtendrás mejores resultados con tu tratamiento de belleza habitual. Sus ingredientes activos son bardana, con acción purificante y reguladora de la producción de sebo, oligoglicina, que reduce la producción de grasa en la piel y tiene acción antimicrobiana, ácido glicólico, que activa la renovación celular aportando suavidad a la piel, polvo de almidón, con efecto absorbente inmediato y alantoína, con acción hidratante y protectora. Está formulada para minimizar el riesgo de alergia, es oil free y no contiene parabenos. Recomendamos utilizar la mascarilla purificante una vez por semana. Si tu piel es muy grasa, quizá necesites dos aplicaciones semanales. Primero, limpia la piel de tu cara como lo haces habitualmente y sécala bien. A continuación, aplica una capa de forma uniforme por todo el rostro y el cuello, evitando el contorno de ojos. Verás que su textura es ligera y muy agradable. Pasados 5 minutos, retira con un algodón empapado en tónico purificante o con abundante agua. Si te gusta tanto como a nosotras, puedes comprarla haciendo clic aquí.